El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. En Ucrania, simplemente arde Kiev. Hoy en Kiev, la capital de Ucrania, se vive un ambiente de guerra civil. Esta mañana, en medio de unas de las recurrentes manifestaciones en el centro de la capital que buscan acercarse e incorporarse a la Unión Europea, se escucharon ráfagas de bala que vinieron de los cordones policiales y de los edificios aledaños. El resultado, un escenario dantesco en la plaza de la Independencia de Kiev, en donde al menos una veintena de cuerpos yacían tirados. La movilización fue un caos. Los servicios médicos no se daban abasto. Había perpetrado, se había perpetrado una masacre. Después de la era possoviética, la tensión política y social no se había expresado con tanta violencia como hasta ahora. Hasta este momento, estamos hablando alrededor de 67 personas las que han fallecido. Sin conocer cifras negras, miles han resultado heridas en choques entre manifestantes y policías. Y evidentemente, ante esto, las reacciones de las potencias, las reacciones en el mundo, allá en Rusia, buscan frenar la violencia a través de un mediador. El presidente ruso Vladimir Putin ha enviado con urgencia a Ucrania a Vladimir Lukin, exdefensor del pueblo y exembajador en Estados Unidos, para que medie entre autoridades del país y la oposición, en lo que claramente es una situación de que se ha perdido el control. La oposición de Ucrania ha manifestado anteriormente que se esperaba contar con un mediador de la Unión Europea, por lo que está por ver cómo será recibido Lukin, y sobre todo, está por ver la reacción de la Unión Europea, y si es que la Unión Europea envía a alguien. Por lo pronto, en Estados Unidos, el presidente Obama ya ha advertido, por cierto, desde Toluca, que Washington está atento a que nadie se pase de la línea, así lo dijo, mientras que se apresta un paquete de sanciones económicas para Ucrania. ¿Cómo llegamos a esta situación? Rápidamente, es muy sencillo. A punto de que Ucrania firmase un convenio de adhesión a la Unión Europea, el presidente Viktor Yanukovych decidió que ya no lo iba a hacer, causando la furia de un sector de la población, y prefirió acercarse a Rusia. Un amplio sector de la población, particularmente los jóvenes, que estaban ya inclusive ansiosos por entrar a la Unión Europea, se empezaron a manifestar, y quiero puntualizarlo, de manera pacífica, allá en Kiev, en el centro de Kiev, desde el año pasado. Sin embargo, los pasos del gobierno de Ucrania fueron hacia el este. Se acercaron más a Rusia y cambiaron el convenio de la adhesión europea por un acercamiento a Rusia que les ofreció ventajas, particularmente en el área energética, gas, petróleo, a precios muy competitivos, muy baratos. Esta situación dividió al país entre pro-rusos, que son generalmente sectores que eran pro-soviéticos, y pro-Unión Europea, y por lo tanto Estados Unidos. Estas son las partes en pro-utal, teniendo como gobierno a un gobierno pro-ruso. Esta es la situación que prevalece en estos momentos en Kiev. Sin embargo, como la realidad nos hace ver, esto ya salió de control. Y hablando de salir de control, me voy hasta Venezuela. Allí en Venezuela, llaman ya a la desobediencia civil. Le cuento a usted que se agravan enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas armadas en el centro de Caracas. Ya son miles de venezolanos opositores que han salido a las calles con cárteles que dicen, que rezan, me declaro en desobediencia civil. Esto para manifestarse en contra del gobierno, pero también en contra de la alta inflación, en contra de la escasez de productos básicos, que ya rebasa el 20%, en contra de la elevada, elevadísima inseguridad. Ante la situación, Maduro sigue en la retórica complotista. Asegura que la oposición, con apoyo de Estados Unidos, claro, busca repetir el sangriento golpe de Estado que sacó brevemente el poder a su ya fallecido mentor, Hugo Chávez, en el 2002. Y bueno, pues, ¿hasta cuándo seguirá Maduro siendo la copia de Hugo Chávez? O quizá mejor dicho, ¿cuándo veremos madurar a Maduro? Me voy a otras latitudes en el lejano oriente. En Fukushima, Japón, fuga radiactiva. Al menos 100 toneladas de agua radiactiva se filtraron en uno de los tanques que almacena líquido contaminado en la planta nuclear de Fukushima, aunque la filtración no ha llegado todavía al mar. Como parte de los problemas que ha experimentado esta planta nuclear después de los acontecimientos que llegaron con un tsunami y que particularmente pusieron en problema todas las medidas de seguridad, la fuga se produjo aparentemente en el ensamblaje de la cubierta superior del tanque. Y el agua empezó a salir por la parte superior del tanque y fluyó a través de un canalón que hay acoplado al contenedor para evitar que se acumule agua de lluvia en su cubierta. Bueno, las consecuencias no las sabemos, son imprevisibles, aún investigan las causas de la fuga, sin embargo, puede tener consecuencias particularmente médicas, a lo que nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de ello. De lejano oriente me voy aquí, en el Lord, en los Estados Unidos. En Arizona, escucha usted, legalizan la discriminación. Le cuento usted que el Congreso de Arizona aprueba una iniciativa de ley que va a permitir individuos y empresas negar servicios a homosexuales u otros grupos minoritarios en base a sus creencias religiosas. La iniciativa fue aprobada por 17 votos a favor y 3 en contra con los republicanos como mayoría en el Congreso local. Se espera que un proyecto de ley complementario se ha votado en los próximos días en la Cámara de Representantes de Arizona. De acuerdo con legisladores demócratas que se oponen al proyecto de ley, buscarán distinguir la discriminación, que es una cosa, del libre ejercicio de las creencias religiosas, que es otra cosa. ¿Hacia dónde acabará esto? ¿Hacia legalizar la discriminación? Eso lo estaremos viendo en los próximos días y, por supuesto, aquí lo vamos a mantener informado. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx El report. El mundo desde México.